Te traigo la receta de mis waffles de betabel, energéticos, deliciosos y proteicos. Lo llevamos todo a la licuadora. Yo comienzo poniéndole el agua donde cocié el betabel, la harina de amaranto, la harina de hot cakes o polvo para hornear, nuestra proteína que por cierto es desgacera, la chía y nuestro protagonista el betabel. Mezclamos con un poco de leche de soya o huevo, engrasamos la wafflera previamente caliente, colocamos la mezcla y listo. Así de sencillo tenemos estos waffles increíbles. Yo los acompañé con banano, mantequilla de maní, semilla de calabaza, arándanos y nueces.